La vida y el triste final de Jack Benny. Nació el 14 de febrero de 1894 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Hijo de Meyer Kubelsky, propietario de un salón judío y su esposa en Masaks Kubelsky. Sus padres fueron inmigrantes en Estados Unidos, provenientes de diferentes países. A la edad de seis años comenzó a estudiar violín con su vecino Otto Graham Sr. Jack Benny tenía un rendimiento académico bajo y finalmente fue expulsado de la escuela secundaria. También fracasó en las escuelas de negocios y en los intentos de incorporarse al negocio de su padre. En su adolescencia comenzó a tocar el violín en teatros locales de Bodeville por 7,50 dólares a la semana. También entabló una larga amistad con los hermanos Marx, especialmente con Cepo Marx, mientras actuaba en los teatros. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, dejó la carrera artística para unirse a la Marina de los Estados Unidos y a menudo entretenía a las tropas tocando el violín. En uno de sus espectáculos fue aplaudido más por sus chistes graciosos que por su forma de tocar el violín, lo que le hizo darse cuenta de que estaba destinado a convertirse en comediante. De 1920 a 1930, siguió siendo un artista de Bodeville y actuó en varias películas como The Hollywood Revue en 1929 o Chasing Rainbows en 1930. Fue un monologuista e intérprete de parodias en una revista de Broadway llamada The Vanities en 1930. En 1932 llegó el punto de inflexión en su vida, cuando fue invitado al programa de radio de Ed Sullivan. Su espontaneidad e ingenio en la radio recibieron un reconocimiento inmediato y fue comisionado como el rostro de un nuevo programa de radio titulado El programa Jack Benny. Fue un programa de radio semanal que se emitió desde 1932 hasta 1948 en la NBC y desde 1949 hasta 1955 en la CBS. En 1950 apareció en la versión televisiva de su famoso programa de radio. Fue uno de los programas de televisión más populares durante la década de 1950 y se convirtió en un programa de televisión semanal en 1960. El programa se canceló en 1965 después de estar al aire durante 32 años consecutivos. Después de que terminase el programa, continuó actuando e hizo algunos especiales de televisión en sus últimos años. Junto con su carrera absorbente en el escenario, la radio y la televisión, también apareció en muchas películas de Hollywood. Algunas de las películas en las que actuó fueron Is in the Air de 1935, Man About Town en 1939, Back Benny Writes Again en 1940, Charlie's Ant en 1941, George Washington Slept Here en 1942, Ser o no Ser en 1942, y El Cuerno Suena a Medianoche en 1945. Uno de sus trabajos más importantes fue el programa de radio regular de Jack Benny Program, que a menudo constaba de una colección suelta de parodias. A través de su sincronización cómica y su locura de cosquillas, logró divertir a todo el país durante décadas, a través de su programa de radio de 1932 a 1955. Después de que su programa fuese adaptado para la televisión, desarrolló nuevos gestos para atraer y entretener al público, como la caminata cortante, la famosa mano en la mejilla o su mirada burlona y patética. Su programa de televisión estuvo al aire durante casi 15 años, ganando muchos seguidores, y lo estableció como uno de los más grandes artistas de la época. En 1958 recibió el globo de oro al mejor programa de televisión, por el programa de Jack Benny. En 1957 y 1959 recibió el premio Primetime Emmy al actor principal destacado en una serie de comedia. Se le otorgó una estrella, por cada medio, en el Paseo de la Fama de Hollywood, para televisión, cine y radio. En 1988 fue incluido en el Salón de la Fama de la Televisión. El 24 de febrero de 1927 se casó con Sadie Marks, una vendedora de la tienda May Company en Los Ángeles. Sadie pronto se convirtió en parte de su espectáculo itinerante y trabajó junto a él con el nombre artístico de Mary Livingstone. Más tarde la pareja adoptó a una hija, Joan Naomi. En octubre de 1974, Benny canceló una actuación en Dallas después de sufrir un mareo y entumecimiento en los brazos. A pesar de una serie de pruebas, no se pudo determinar la dolencia de Benny. Cuando se quejó de dolores de estómago a principios de diciembre, una primera prueba no mostró nada, pero un examen posterior mostró que tenía un cáncer de páncreas inoperable. Benny entró en coma en su casa el 22 de diciembre de 1974. Mientras estaba en coma fue visitado por amigos cercanos, incluidos George Burns, Bob Hope, Frank Sinatra, Johnny Carson, John Rawlings y el entonces gobernador Ronald Reagan. Murió el 26 de diciembre de 1974 a los 80 años. En el funeral, Burns, el mejor amigo de Benny, durante más de 50 años, intentó pronunciar un elogio, pero se derrumbó poco después de comenzar y no pudo continuar. Hope también pronunció un elogio en el que dijo, Para un hombre que fue el maestro indiscutible de la sincronización de la comedia, habría que decir que esta es la única vez en que la sincronización de Jack Benny estuvo completamente equivocada. Nos dejó demasiado pronto. Benny fue enterrado en una cripta en el cementerio Hillside Memorial Park en Calvert City, California. Su testamento dispuso que una sola rosa roja de tallo largo fuera entregada a su viuda, Mary Livingstone, todos los días durante el resto de su vida. Livingstone murió ocho años y medio después, el 30 de junio de 1983, a la edad de 78 años. Al tratar de explicar su exitosa vida, Benny lo hizo resumiendo. Todo lo bueno que me pasó sucedió por accidente. No estaba lleno de ambición, ni impulsado por un impulso hacia una meta clara. Nunca supe exactamente dónde estaba. Estaba yendo. Tras su muerte, la familia de Benny donó sus documentos personales, profesionales y comerciales, así como una colección de sus programas de televisión, a la UCLA. La universidad estableció el premio Jack Benny de Comedia en su honor en 1977 para reconocer a personas destacadas en el campo de la comedia. Johnny Carson fue el primer ganador del premio. Benny también donó un violín Stradivarius comprado en 1957 a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Benny bromeó. Si no es un Stradivarius de 30.000 dólares, me quedo con 120 dólares. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Jack Benny. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Gracias.